Como cada viernes recorriendo los municipios del Valle del Cauca, ¿qué se ha encontrado, qué necesidades se ha encontrado de la comunidad en estos municipios? Lo primero es decirles que los congresistas no estamos solo para trabajar desde una silla en Bogotá, que tenemos que articular el trabajo nacional con lo que está pasando en los territorios. En Buga yo tuve un respaldo muy importante, más de 1500 bugueños votaron por mí para que fuera congresista, así que dado los hechos de violencia la semana pasada, un ataque sicarial en una casa al interior con tres muertos, un herido, un joven de 19 años desmembrado y distribuido en bolsas por las calles del municipio, un ataque sicarial en un sector residencial y comercial como es en el albergue, pues ameritaba atención prioritaria por parte de todo el bloque parlamentario. Entonces citamos al bloque parlamentario, abrimos un espacio, una agenda que era dedicada al transporte con el Ministerio de Transporte, invitamos al alcalde y le dijimos al alcalde, usted es el primer doliente, venga acá, cuéntenos qué sabe usted y cómo ayudamos. ¿A qué vengo hoy? A que lo que se habló ahí, pues hacerle seguimiento, a ver cómo se entiende mejor la dinámica y cómo ponemos acciones concretas en la mesa, en el escritorio de los ministros en Bogotá. Está adelantando usted una agenda el día de hoy, como ya lo dice aquí en Guadalajara de Buga, ya tuvo una de las reuniones y fue con el comandante del Distrito de Policía, ¿qué se dijo en esa reunión? Bueno, nos reunimos con el comandante primeramente, el comandante además tiene poco tiempo en la ciudad, construyendo confianza, pero también diciéndole comandante, ayúdenos a entender a qué se deben estos hechos sicariales que han coincidido en tiempo y en territorio. También nos reunimos con parte de la inteligencia y pues esta es información de reserva, pero también pedimos que nos dijeran cuáles son las investigaciones, porque la gente dice, bueno, pasó el hecho y qué ha sucedido. Bueno, quiero contarles que ya se han hecho allanamientos en lugares donde están involucrados por la disputa del microtráfico actores y personas y se han hecho además capturas. Las capturas sobre, por ejemplo, el homicidio del joven de 19 años desmembrado, se han hecho tres capturas. Hoy están presas estas personas esperando que el juez los envíe a la cárcel. Es decir, cuando se actúa rápido, cuando se ponen los reflectores, tanto la policía como la fiscalía actúan. Y a mí me queda una tarea que me llevo al ministerio para que lo que se ha dado acá, los enfrentamientos, pues pueda desde Bogotá poder tener la acción de la Fuerza Pública y de Investigación Judicial para que Buenaventura pueda tener un poco más de calma. ¿Qué otros sectores se van a reunir hoy aquí en Guadalajara de Buga con usted? Bueno, me he reunido con líderes muy importantes también de acá de mi partido, el Partido Verde, que ellos me cuenten también cómo podemos ayudar más dentro de los líderes. Pues hay tres concejales, voy a reunirme también con la parte rural. Resulta que me han llegado muchísimos comentarios y denuncias sobre lo complicado que está la parte alta de Buga. Cómo cuando se dio el acuerdo de paz se pudo volver a los charcos, a los ríos, al ciclomontañismo y hoy hay actores armados que restringen la ida y para Buga es muy importante el turismo. Entonces hay que estar. A mí me han dicho, me dijeron la semana pasada, no vaya a Buenaventura y yo. Y entonces si no vamos los que somos parte del poder del Estado por miedo, entonces la gente cómo está. O sea, nosotros tenemos que estar es allí para poder entender y transmitir esto al gobierno nacional. Volviendo al tema de violencia que pues se está azotando el Valle del Cauca en diferentes sectores, municipios. También usted ha visitado municipio de Tuluá, también Buenaventura ya lo decía. ¿Qué se ha logrado avanzar en el tema de poder pues mitigar ese tema de inseguridad? Lo que está, la violencia se ha desencadenado no solo en Buga, también en Buenaventura. También la extorsión en Tuluá está salida de control. Los empresarios y los comerciantes se sienten desprotegidos. Pero también en municipios tranquilos como de Toro, en el Valle, esta semana hubo dos mujeres asesinadas. En Cerrito hubo una mujer asesinada, en Palmira también. Es decir, lo que está sucediendo en el Valle deriva de esa disputa por el microtráfico, por la venta de estupefacientes. Pero requiere una atención integral y una respuesta rápida y estratégica por parte del gobierno nacional. Así se lo hizo saber al ministro del Interior. Entonces, lo que tenemos es un valle tomado por la criminalidad, donde parece que los alcaldes han perdido el control de sus territorios. Donde la fuerza pública básicamente es como un actor que no incide en la confianza que necesitan los ciudadanos. Es injusto que los comerciantes tengan que pagar impuestos a una alcaldía, impuestos al gobierno e impuestos al mundo ilegal que lo extorsiona. Y eso es lo que está ocurriendo hoy y esto no puede ser permitido por un Estado que tiene la obligación y la responsabilidad de cuidar a los colombianos.